también nos acompañan en este bloque. Así que prepárense para disfrutar, para bailar, para recordarlo. Prohibido olvidar y prohibido no disfrutar y no bailar. ¿Lo hacemos juntos? ¡Sí va, sí va, sí va! ¡Sebastian en la voz de Germain! Daniel Humberto Reina nació el 14 de agosto de 1953. Su amor por la música comenzó de adolescente. No le fue fácil triunfar, pero el haber formado parte tan joven de una de las bandas más importantes de Córdoba como Chévere, lo lanzó rápidamente al Estrellato. Y luego se lanzó al país para comenzar su carrera como solista. A mediados de los 80, cuando lanzó el disco Te Dicen Bandido, ya era un artista consagrado dentro del género tropical. Éxitos como Bongo Bongo, Baila Este Pasito, Movidito Movidito, y Pollera Blanca Camisa Colorada. Lo convirtieron aún más en un referente de la música. Hoy, a seis meses de tu partida, valoramos cada vez más tu repertorio y lo disfrutamos como si estuvieras acá con nosotros. Estás presente porque fuiste, sos y serás Sebastián, el monstruo cordobés. Arriba las patas, arriba, 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 arriba. Vamos, pasión, buenas tardes, vamos a recordar, dice. Oh, morena, tú siempre estás dispuesta a jugar tu vida, Siempre estás dispuesta a jugar tu vida, detrás de ese hombre que te mira. Morena, morena, tú juegas a la mesa. Oh, morena. Morena, morena, resultado de la boca. Oh, morena. Y has dejado tu camino con tu corazón. So. Vamos, chicos, buenas tardes. Prendida toda la gente a través de la pantalla de América. Aquí en Pasión. So. Bailando, bailando. Oh, morena. La luna está llena. Oh, morena. Tu piel que me quema. Tú siempre estás dispuesta a jugar tu vida. Tú siempre estás dispuesta a jugar tu vida. Detrás de ese hombre que te mira. Morena, morena, tú juegas a la mesa. Oh, morena. Morena, morena, soldado de la boca. Oh, morena. Y has dejado tu camino con tu corazón. Oh, morena, morena, morena. En este hermoso homenaje. A mi viejo grande, viejo grande. Se viene pollera. Arriba. Arriba, 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 arriba. ¡Vamos todos, vamos! Vamos a invitar a la gente que va a estar corriendo en la mesa. Vamos a bailar. Pollera blanca, camisa colorada. Baila con todos y nunca pasa nada. Pollera blanca, camisa colorada. Baila con todos y solo vuelve a casa. Pollera blanca, camisa colorada. Baila con todos y solo vuelve a casa. Todos esperan para que baile. Ya todos saben que lo hace como nadie. Cuando se mueve, perfume el aire. Cuando se ríe, se ríe todo el baile. Pollera blanca, camisa colorada. Baila con todos y nunca pasa nada. Pollera blanca, camisa colorada. Baila con todos y solo vuelve a casa. Saludos a la gente de Córdoba que está presente. Para vos, Lolita, hermosa. Para el Abus. Vamos, Alba. Fiesta, fiesta, fiesta. ¡Ojo, chicos! ¿Ya? ¿Cómo estamos? Vamos a decirte de San Juan. El 25 de noviembre estamos presentes allá. La cara del sol. Pollera blanca, camisa colorada. Baila con todos y nunca pasa nada. Pollera blanca, camisa colorada. Baila con todos y solo vuelve a casa. Pollera blanca, camisa colorada. Baila con todos y solo vuelve a casa. Baila con todos y nunca pasa nada. Pollera blanca, camisa colorada. Vamos, que se viene el Bongo Bongo. Bongo 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 Bongo. Bongo Bongo Bongo. ¡Arriba, arriba! ¡Vamos arriba! ¡Hola, parce! ¡Hermosa! ¡Bongo, bongo, bongo! ¡Bongo, bongo, bongo, bongo! ¡Bongo, bongo, bongo, bongo! ¡Bongo, bongo, bongo, bongo! ¡Vení, vení, muévete conmigo! ¡Ay, bongo, bongo! Vení, vení, tu cuerpo y el mío Ay, bongo, bongo Porque seguro se convertirá En poco tiempo en baile popular Bongo, 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 bongo Bongo, bongo, bongo Bongo, bongo, bongo Bongo, 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 bongo Sub, 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 subí, subí, subí de este ritmo Ay, bongo, bongo Baila, 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 bailalo conmigo Ay, bongo, bongo Ritmo caliente que se muere la piel Ritmo caliente que tanto esperé Bongo, bongo, bongo Bongo, bongo, bongo Bongo, bongo, bongo Para la gente de San Juan, Zucuba, La Rioja, Solo Buenos Aires, Cana Fiori, Tito Bocelli, Para la gente de Comodoro, Rivalavia, A ver si conocen esta canción que se llama Oba Oba, Bongo, 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 bongo. A ver la gente de la tribuna me ayuda con las palmas, todo el mundo haciendo palmas, fiesta, fiesta, Arriba, 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 para todo el país, arriba, 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 arriba. Volta a mi patita, todos los de ambos, mi amor, Me gusta poder cantar las cosas del corazón Que suenen todas las voces al disco loco de esta canción Me gusta poder vivir de la mano del amor Por cada día hay un beso Entonces cuando bailemos Y cuando te tiro un beso Y si te pido una cita Y si te tomo la mano Eres cual sabor Para todo Córdoba, capitán ¡Arriba Córdoba! ¡Arriba! 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 Hoy me has convencido que nunca me has querido Hoy me has convencido que nada puede estar Muy arrepentido te dejo en el olvido Porque yo fui en tu vida tan solo uno más Falsa, 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 falsa Falsa, falsa, falsa Como besito de suera Tú tienes el alma Y el mismo diablo dentro de tus pies ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos a Tucumán! ¡Arriba Tucumán! ¡Arriba Tucumán! ¡Arriba Tucumán! ¡Pero amigo Sosa! ¡Y adoro! ¡A la gente del Huelo! ¡A la gente del Huelo! ¡Susión! ¡Y esta cita! ¡Arriba! ¡Arriba Tucumán! ¡A la chica de la América! Falsa, falsa, falsa Como besito de suera Tú tienes el almanera y el mismo diablo dentro de tu piel Falsa, 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 como besito de suela Tú tienes el almanera y el mismo diablo dentro de tu piel Hoy me has convencido que nunca me has querido Hoy me has convencido que nada puede estar Muy arrepentido te dejo en el olvido Porque yo fui en tu vida tan solo uno más Falsa, 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 como besito de suela Tú tienes el almanera y el mismo diablo dentro de tu piel Falsa, 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 como besito de suela Tú tienes el almanera y el mismo diablo dentro de tu piel ¡Au! 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 Vamos para toda la gente de Córdoba, capital El 18 de Noviembre en Margarita Atención a la gente de Córdoba Que volvemos prontito por allá Un par de semanitas y ya estamos con ustedes Como, donde, donde y cuando Te vas a dar el sí que te estoy esperando Como, como quieras Donde, donde puedas Cuando muy prontito Solos, muy juntitos Luego de aquel beso Me quedé esperando Tu boca de fuego Dime para cuando Como, donde, cuando Te vas a dar el sí que te estoy esperando Como, donde, cuando Te vas a dar el sí que te estoy esperando Fiesta, fiesta, fiesta En la tarde de América Gracias, pasión Gracias, viejo, te amo, te extraño Sos el más grande de todos Grande, viejo, grande Vamos todos, sí, vamos Arriba, arriba Esta noche Estademos Empezar el nivel del monte Y después Nos vamos para Luján El encuentro La Marrisa Aplausos Bien, pero bien, pero bien, pero bien Fuerte los aplausos Vamos Vamos